Luego de que el pasado 5 de febrero del año en curso, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal Asociación Civil presentara un estudio en el que señalaba a Oaxaca de Juárez como la ciudad más insegura del país y con ello desatar una controversia al respecto, este martes 18 de marzo del año 2014 corrigieron dicha información asegurando que la entidad se ubica en el lugar número 20 y Acapulco como el municipio más inseguro del país, el presidente de la asociación José Antonio Ortega Sánchez señaló que el estudio presentado en febrero estaba basado en datos oficiales. Que nosotros no habíamos inventado las cifras, las cifras las puso el gobierno del estado, no desagregó por municipio como debería de haber desagregado la información que precisamente el secretariado ejecutivo tiene delitos del fuero federal, delitos del fuero común y tiene también una parte para incidencia municipal y de esa incidencia municipal fue donde nosotros tomamos la información. Sin embargo, se reservó los comentarios referentes a homicidios dolosos y violaciones registrados en el municipio. Al finalizar, puntualizó que la violencia es lo que más preocupa en el país y respecto al tema de la sección 22, hizo un llamado a aplicar la ley a los mismos, ya que son quienes también crean clima de desorden en la capital oaxaqueña. Una vez que la autoridad del estado desagregó la información y colocó la información que había puesto como del municipio de Oaxaca y la desagregó en los 19 municipios, nosotros pudimos también hacer la corrección en el estudio y es evidente que Oaxaca no ocupa el primer lugar de violencia en el país. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, Celestino Chacón.